hola gente como estáis bien de nuevo heidi 2 con los mods en este caso con erebus no sé si había el audio por ejemplo no sé si lo tenía que bajar un poquito no sé si sonaba antes así la verdad vamos a dejarlo tranquilamente me había quedado en esta zona la batería la tarjeta amarilla a ver que consigo sacar en claro realmente no sé si es el camino natural a seguir pero yo voy a continuar partir de todas formas por mucho que quiera no no consigo sacar nada en claro de si me acuerdo de esto que este botón viene con trampa en cuanto lo pulse explota así que a ver qué hago yo con estas puertas este me parece que tenía muchísima vida así que voy a intentar a ver si me lo cargo se tiene más vida de la cuenta bien poder dos minas y cuatro balas de daño crítico con daño crítico más bien en la cabeza no es que le haya puesto yo la mejora de que vía algo lo que no sé dónde lo localiza lo marca en algún lado no sé yo lo cojo de todas formas pero no sé exactamente dónde está venimos entre los libros o lo que sea y me parece que aquí el resto de cosas tampoco hay nada más interesante porque esto ya lo había mirado antes pero eso fue cuando estuve con prisas nada no absolutamente nada bueno pues nada me largo de aquí entonces a ver qué es lo que encuentro no tengo muchas balas tendré que tener que ir con cuidado no podré subir en las que ni siquiera llego no ni se agarra no tu fibar ufff que hay muchos ya montonados eh va se bloquea el camino pero no pasa nada lo mismo desde aquí puedo conseguir encontrar más cosas microondas microondas una papelera plurífico una cafetera cocina no veo nada de utilidad salvo por este lado que a lo mejor no encuentre algo pero de momento a ver lo mismo puedo atrapar no 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 puedo no puedo estoy intentando a ver si puedo sobrepasar otra no pero no imposible no hay espacio de maniobra tengo que matarlo espero que tenga aquí algo útil munición más me vale de haberle esquivado la verdad no tengo nada tío y si no no hubiera podido aunque lo hubiera intentado ah bueno sí bueno pero hay que hacer varios la verdad estando tan cerca no no sale la primera no no sale la primera ufff nada nada lo podría seguir intentando pero paso da igual vale ahora tengo que ir por fuerza por aquí el problema es que ay mierda puta madre había munición y una mina por ahí voy a volver a repetir la secuencia pero voy a hacer incluso lo de la mesa a ver si me sale todo de una muy complicado está esta parte no sé si porque realmente no sé si estoy en el camino correcto pero desde luego las dos minas tengo que gastar en este primero porque si no no se desbloquea la puerta de aquí adelante no se desbloquea la puerta de aquí y creo que aquí no hay nada más vámonos aquí lado de la munición principal ahí está a primera vale ahí está el buen esquive chaval vale conseguido tengo munición a ver qué hago aquí no veo bidones pero puedo coger la mini de allí con un poquito de cuidado no veo dónde está la mina exactamente la verdad ahí va no se mueve hay una mina por aquí cerca entonces pero no veo de dónde podría ser porque fue que me reventó aquí y por aquí no veo nada más sería por abrir la puerta venga no me jodas 5 10 15 20 tengo para todos pero me quedo sin munición y prefiero no malgastarle la verdad dónde podría estar la mina tío yo no veo nada a la vuelta ahí estás joder míralo cómo estaba chaval joder salgamos de aquí vale no sé por dónde estoy exactamente voy a seguir mirando con cuidado las minas aquí conmigo y los alicates también vale he conseguido dar la vuelta pero tengo que desbloquear esa parte de ella bloqueado 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 también puta no jodas tío a la chaval voy a intentar dar la vuelta entonces para desbloquear esa parte bueno ahora sabiendo eso me viene muy bien pasar por allí y quitar la mina la verdad pero tiene que ser desde aquí a ver con el vistazo rápido que le tiene que ser más o menos desde el principio vale no sé ni cómo he llegado pero ahora tengo que tener cuidado porque aquí estaba la mina en concreto me lo llevo conmigo vale ahora no tendría que tener problemas por aquí vale estupendo muy bien ahora puedo regresar y hacer todo lo que he hecho antes voy a guardar partida ahora mismo que me viene muy bien antes de seguir este lado justamente aquí creo que todo lo demás está bastante bien erebus 2 lo guardo por aquí conforme está me ha gustado me ha cortado se me ha casi se me creció el juego por un segundo a ver cómo voy de frames vale sí voy bastante bien por aquí bueno al menos yo voy con una mina conmigo igualmente tengo que no quiero gastarla las tres vale vamos a hacerlo de antes ojalá y me salga bien esta parte ahí está perfecto incluso mejor diría yo vale aquí tengo que ir con cuidado distraer a este de aquí estupendo estupendo vale me gusta me gustaría explorar lo que hay aquí pero a simple vista no veo nada interesante por cierto ya que estoy voy a cambiar esto un poco la apariencia en cual tenía aquí puede ser este si cambiamos el pelo venga el cortito este que apenas lo uso color de pelo vamos a dejarla venga no algo que mejor tono así hay color la verdad es que me daba igual su color de ojos la verdad vamos a dejarlo en verde vale y esto así en rojo que me gusta mucho vamos a ver la parte de clothing no esto es vale este que hace sweet abierto está bien vale nada a simple vista no puedo hacer nada parque con cuidado desbloqueo vale esto de aquí es otra zona bloqueado bloqueado vale aquí hemos efectivamente la parte donde nos reventamos ya por curiosidad voy a mirar aquí no a ver aquí abajo aquí había antes una mina ¿verdad? fue de lo principio de lo principio vale pues aquí arriba entonces vida no me han traído la vida la verdad el snack conmigo pero yo voy tirando igualmente se bloquea se puede dejar desbloqueado vale por aquí no me ven puedo utilizar la mina a mi favor o atraerlos es que si tengo que pasar varias veces por aquí un botón por aquí estupendo he cogido un botón a ver si por aquí me puede servir no no imposible tiene que ser en algún lado de estos a ver si por algún casual bueno esto está totalmente bloqueado ni siquiera pasar vale 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 les puedo torear por lo que veo que si puedo torear les a ver si aquí en la dentro de la munición vámonos está bloqueado no puedo desde aquí vale y aquí no puedo hacer más vale tiene que ser salir de aquí entonces de algún modo u otro uy casi me da botón cogido uy va que cabrón se ha quedado atascado tío ya me dio tío no quería que me liera vale pues la única manera es escapar de aquí por ahora porque el botón con el botón algo tengo que hacer está claro a ver aquí con cuidado qué puedo hacer vale me vuelvo otra vez desde el principio entonces voy a mirar qué puedo hacer a ver si puedo recoger algo de vida aquí creo que no tengo nada no vale esto ya lo había hecho antes diagnóstico vale a ver si por aquí qué podemos hacer aquí puedo coger algo de vida la única que tengo estupendo el botón municiones esto de aquí lo voy a guardar me ocupa espacio munición de pistola voy muy bien las minas también guardar partida en el airbus 1 por si acaso la grabación que estoy haciendo no no queda bien ya sabéis el sistema que hago esto a ver voy a volver otra vez desde el principio mi recorrido a ver qué encuentro me trataba despejado no me suena de nada que estuviera despejado esto literalmente no vale voy a subir a ver qué encuentro no me suena de nada 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 así tal vez lo que le hubo es el primero no me suena de nada que saltar peligro, fuga de gas vale, menos mal que tengo la mascarilla conmigo pero necesito una herramienta más una palanca o algo que me ayude a traspasar por ahí eso parece una cámara o algo en concreto voy a ir con cuidado un botón que no sirve de nada munición, estupendo no puedo interactuar no llega, a ver no sé si tengo el alcance suficiente si, si que tengo, pero me acabo de dar a ver que hace lo habrá desbloqueado vamos a probar se queda igual bueno, lo voy a dejar tal cual como si no hubiera tocado nada vale, he dado la vuelta desde algún punto que no sé ah, el otro lado vale, vale, vale el destornillador necesito tengo que mirar el destornillador bueno, espero encontrar una habitación de guardado por aquí cerca o no muy lejos de aquí digo, voy a llevarme el destornillador al final me va a hacer falta voy a mirar que hay abajo ya de paso fíjate tú viene muy bien para las miniaturas la verdad nada uh, esta zona es nueva de momento no voy a hacerle nada minas, a ver si hay alguna que no me voy a a joder la vida me parece que no ni munición ni vida oh, sí, sí, sí perfecto, perfecto justamente me agacho y mira, me sale estupendo esto tan oscuro no me mola vale, mientras no me mire ¿qué? un detector vale, ¿qué hago yo para mantener mi presencia? ¿hacer que lo abra él? es lo único que se me ocurre tengo que guardar por lo menos un poco ¿o qué? o lo intento no tengo ni siquiera el visor del docturno, macho aquí no hay nada ahí estás ahí estás y no me ve vale, se queda ahí como abierto continuamente que no veo un pico, tío bloqueado bloqueado, tío ¿el botón? no he advierto algo y le he dado a ese algo pero no sé para qué es vale, tengo munición suficiente por lo menos me lo despacho vale como que lo he desactivado y esto lo he desbloqueado por lo que veo anda, mira, mira, mira vale, aquí puedo coger el estornillado que lo voy a coger ahora mismo antes de hacer otra cosa ¿puedo guardar partida por aquí? en algún punto no vendría nada mal porque no veo nada ah, ¿es esto de guardar partida? oh, yes vale, la guardo aquí bueno, voy a ver ya que he guardado me da bastante igual vale antes de avanzar voy a joder que más rollo me da esto así, eh sin música de fondo vale voy a utilizar el destornillador como ya me da como ya anda mira el otro lado vale 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 pero no me guardaba este lado macho del esponjador vale ya voy conectando cositas a ver por aquí que no aquí no aquí se bloquea el camino voy a regresar por donde he venido para continuar con la exploración de un hueco libre la tarjeta amarilla el botón espero poder utilizar el botón dentro de poco así me libero un slot perfecto más munición mira la papelera y nada nada este sido yo más de alguna vez en alguna fiesta nocturna es todo a ver por aquí papelera nada vale vale tienes esta estructura de aquí es la misma de ahí abajo por lo que abajo no hay apenas luz muy bien pues vamos a bajar desde aquí todo el completo ya había guardado el desperdicio conmigo no lo mismo puede servir más adelante bloqueado sigamos aquí delante a ver qué encontramos aquí está aquí da mal rollito porque no hay música de nada y ya de paso me vendría bien el visor nocturno la verdad que lo tiene por aquí por cierto y cojones la mierda a ver dónde está el aquí vale como llegó el visor nocturno hermano vale tengo que encontrarlo entonces el problema es que no si estás aquí pero quiero coger no puedo haber si en algún lado es que no el no veo no es que no una mierda tío vale pero te voy voy a cargar partida de nuevo donde estaba por aquí munición que había cogido yo antes bueno igual que necesito desesperar esta parte de aquí que está aquí a la vuelta ah vale vale el circuito de aquí vamos a seguirlo entonces no sabía que una mina digo ilumina algo claro en serio la munición de antes la había cogido quiero decir el retroceder no había guardado de nuevo o tal mi verdad ahora me da intriga tío el destornillador y yo creo que desde el pertenece que había acordado antes tengo que seguir la luz e ir con cuidado con con las minas en el camino el destornillador me lo quedo y conmigo a ver con cuidadito ahora he perdido la vista ahora que la chaval tengo que ir deprisa con la luz agachándome corriendo no llego cabrones mierda qué cojones pero dispara vale algo me estaba pasando ahí vale conforme camino hacia la izquierda hay una mina lo cojo rápidamente y hay un enemigo tras agacharme qué cojones me agacho estoy corriendo todo lo que puedo para ver la luz esta no tío tengo que vale es un circuito bastante puñetero por las trampas que tiene pero no pasa nada vamos a seguir intentando en chavio y error ya sabes lo que dicen no podría haber saltado el hord ahora que lo pienso vale llego al circuito coño que continúa esta mierda what the fuck una mina por aquí ah mierda me paro un segundo para a ver bueno da igual no pasa nada siguiente intento no pasa nada tal tanto me libro de esa mierda estupendo pero bueno tío ah tío vale hay algo en el circuito por la izquierda bueno es que claro eso es un circuito que vale hace un cuadrado vale 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 lo estoy viendo demasiado cerca efectivamente vale Pero bueno, tío Madre mía Le podría haber plantado una mina Ahora que lo pienso Ahora no veo una mierda No, tío Es que el circuito no se ve en nada, tío Tengo que ir súper deprisa Aquí Desactivando las minas E ir súper rápido Puta 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 me adelanté Bien, reventó Menos mal Yo estaba Literalmente estaba corriendo ciegas Vale Aquí hay una mina a la derecha Tengo que ir con cuidado No adelantarme demasiado deprisa Puta no jodas Vale Estoy delante Ahora sí a la derecha Recto sería Por la derecha otro Joder Recto Vale Es una Conforme está Recto Derecha Recto Izquierda Recto Y consigo esta movida A ver Lo pongo ya joder Joder Vale Antes de seguir avanzando Que me ha costado muchísimo Voy a guardar partida Justo aquí Joder A ver el circuito original Escucha a alguien Venir Vale 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 Estaba aquí Que estaba por ahí Medio atascado Aquí Que venía alguien Por la izquierda Efectivamente Lo que no sé Vale Vale Más enemigos Escondidos Vale Debo ir con cuidado Solo me quedan 11 balas La parte de la caída Este es el que Reventé yo mismo La zona What the fuck Parece que el gas sigue permanente Por allí Ah Tío Miren que guardar partida Aquí me parece Exactamente Exactamente Uy Buah Todo Hay trampas por todos lados Tío A ver A ver Entonces no lo puedo coger Esa batería O me tengo que agachar al cogerlo No Imposible No se puede coger De ninguna manera Bueno Bueno voy a hacerlo El circuito normal A ver que había Enemigos Y si no Pues cargo partida Para ahorrarme esas balas Ah Me han gastado una Tío Ah Vale A ver Hay que hacer más cositas Lo que pasa es que no tengo No tengo la Palanca para el gato este Uh Mira esto Aquí Munición Que no me cabe Bueno Luego En la siguiente vuelta Lo puedo hacer No pasa nada Y Aquí delante A ver No puedo hacer nada Circuito de la derecha Efectivamente Recto Izquierda Derecha Izquierda Recto izquierda Recto derecha Recto otra vez derecha Ah vale Vale Aquí no hay nada Vale Pues voy a retroceder O sea Voy a cargar partida Y voy a coger esa munición Que antes de hacerlo Voy a liberar un poco de espacio Tarjeta amarilla Minas Vale El destornillador A guardar Y la vida Casi que tan bien De momento De momento Cogeré Esto de aquí La munición Y creo que nada más podía hacer Porque directamente Los enemigos atascados De ahí Es una trampa Directamente Nada Vale De acuerdo Creo que yo me puedo largar De aquí del todo A ver si aquí abajo No hay nada No Es un Un callejón Sin salida Por aquí igual Tengo que acordarme El rollo del gato Para la palanca Y esta es una zona inferior Tengo que permanecer agachada Porque esos gases Como que siguen activos ¿Sabes? Dios, Dios, Dios What the fuck Qué susto Tío Vale Esto es literalmente La parte de La caída No, por así decirlo Y se activa Lo que pasa es que El daño permanece Siempre Vale Pues Nada más Que puedo hacer aquí Bueno Ya tengo el visor nocturno Conmigo Y voy a seguir mirando El resto de cositas A ver qué puedo hacer Antes de Dejarlo Porque ahora mismo No puedo Munición Me lo quite del medio Este de aquí Ahora ya me da igual La oscuridad Botón No le vale nada Vale Ahora no hay nada Eso lo puedo desbloquear De alguna manera Sí, he bloqueado A ver por aquí Vale, nada Pues Aquí no puedo hacer Nada más Todo esto ya está mirado Vale Pues tengo que Acceder De algún modo A la zona Del escape de gas Aquí Voy a Joder con los mosquitos Tío Me cago en la hostia Lo voy a matar Por ejemplo Pero no veo nada Con claridad Me voy a matar Seguro Y no veo nada Creo que voy a necesitar Otra herramienta Y no veo nada Anda mira No lo había hecho Antes Ah Claro Ahora me falta La munición Mira Justamente Vale Vale Creo que desde allí Podría darme la vuelta Pero voy a coger El destornillador Desde aquí abajo Abajo del todo A ver Por ahí No Aquí Uy Le doy yo sin querer a esto Pues sí Estupendo Vale Esta unidad Aquí conmigo El botón Conmigo Vale Nos queda más igual Y por aquí Ya habíamos dicho Que ya no hay nada Que hacer Gracias a ese sitio He conseguido el visor nocturno Que me viene muy bien Voy a guardar partida Por aquí Tenemos uno Veré que hacer Después de la otra zona O bueno Mira Que cojones Lo voy dejando por aquí Y ya lo continúo Justamente Por donde Pues por este mismo punto Como siempre gente Muchísimas gracias Por estar ahí atrás Y nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima